El Real Madrid ha perdido a uno de sus jugadores claves en el centro del campo debido a una lesión. El centrocampista francés Aurelin Chouameni estará fuera de juego durante al menos unos dos meses de baja, debido a una fractura por estrés incompleta en el segundo metaterciano del pie izquierdo. A pesar de haber jugado unos 90 minutos en el Clásico, en las redes sociales ha surgido una especulación sobre una posible acción de un jugador del FC Barcelona, que pudo haberlo lesionado. En los medios digitales se ha señalado a Gaby quien tuvo un choque con el exjugador del Mónaco durante el duelo entre Azulganas y Merengues. Se especuló que ese golpe pudo haber sido la causa de la lesión, pero la realidad es diferente. El centrocampista ha utilizado su perfil xarroba chouameni para desmentir las acusaciones. En un video publicado por un medio de comunicación donde se reflejaba al andaluz como el posible causante de su percance físico, Chouameni ha afirmado no es culpa de Gaby me lesionar al final de la primera mitad, desmintiendo así cualquier argumento en contra del 6 azulgrana. El centrocampista francés quien fue señalado en su momento por protagonizar una acción polémica en el Clásico jugó toda la segunda mitad infiltrado. No obstante, después de regresar a Madrid y realizar los estudios correspondientes por parte de los servicios médicos del club blanco, se determinó la verdadera gravedad de su lesión. Como resultado Real Madrid perderá una de sus piezas claves en el centro del campo donde ya había disputado 14 partidos. Con más de 119 minutos, se estima que se perderá al menos 9 duelos del elenco merengue y es muy probable que su puesto sea ocupado por Eduardo Camavinga.